Amor, dime por qué, eres mi todo, eres tú, te adoro, te quiero, oye, ay, en mi corazón, esta noche, pienso en ti, siempre, baila conmigo, caliente, mamacita, que rico, I love me, I love me, caliente, que rico, I love me, I love me, caliente, que rico, baila conmigo. Baila conmigo. I love me, I love me, caliente, que rico, I love me, I love me, caliente, que rico, baila conmigo. I love me, caliente, que rico, baila conmigo. I love me, caliente, que rico, baila conmigo. Gracias por ver el video.